bienvenido a este notibravo del día de hoy antes de empezar te invito a dar like y a suscribirte para apoyar esta naciente comunidad de bravos de juárez en youtube también te invito al grupo de facebook de bravo lácticos el link lo podrás encontrar en la descripción y ahora sí comenzamos con la primera noticia y es que darwin machis tuvo actividad el día de hoy en un partido celebrado entre la selección de venezuela y la selección de panamá en el hamrilla stadium de dubai en un duelo de selecciones no clasificadas al mundial que terminó siendo muy parejo de hecho terminó 2 a 2 con una remontada para lograr el empate por parte de la selección vino tinto ya que perdía 2 a 0 al minuto 79 con goles de fajardo al 26 y de yanis al 79 por parte de panamá y por parte de venezuela empatar un rondón de penal al 83 y torregrosa al 93 darwin machis jugó los primeros 45 minutos pero salió de cambio junto con la rotonda y cáceres positivo que haya tenido actividad con su selección recordando que debido a sus problemas físicos no había sido convocado para los partidos de venezuela contra islandia y contra emiratos árabes en la ventana fifa de septiembre en esta ocasión jugó como extremo izquierdo aunque aunque no pudo ser importante la verdad en la ofensiva de venezuela pero bueno es positivo no que haya que haya tenido actividad y ahora pasamos a hablar un poco de la doble sesión de entrenamiento que tuvo bravos de juárez el día de hoy martes 15 de noviembre donde el equipo realizó una hora de gimnasio por la mañana con trabajo físico metabólico y trabajo de fuerza bajo la dirección de mariano filippi y osvaldo scanzetti cabe destacar que miguel ángel garza presidente del club estuvo presente en la sesión matutina de entrenamiento del equipo luego de la realización de cuatro rondos de seis elementos con rotación competitiva ejercicio que contó con cuatro canteranos sub 20 césar sosa josé reyes emilio cázares y leonardo rodríguez se prosiguió a trabajar en ejercicios físico metabólicos y fútbol en espacio reducido por la tarde en la sesión vespertina hernán cristante pablo morad y diego mejía dirigieron la práctica vespertina así que bravos sigue preparándose sigue retomando el tono físico luego del mes de descanso y nada aquí seguiremos reportando la actividad de bravos de juárez en esta pretemporada en próximos notibravos un saludo compas reportando la actividad de bravos de juárez en el centro de la casa de la casa de la casa de